El preso inclinado es un ejercicio que implica tanto hombro como la parte alta del pecho así que vamos a desvelar cuáles son todos los detalles que tienes que tener en cuenta para hacerlo de manera libre, sencillo, pero esencial, empezamos Lo primero que debes de tener en cuenta es ajustar el asiento en función de tu altura, es evidente lo suficiente como para que tu cabeza, si te das cuenta, tiene que caer sobre la barra Lo primero que tienes que mirar es cómo vas a agarrar la barra, lo suficiente como para que el ángulo de tu codo siempre marque unos 90 grados aproximadamente Si tienes miedo, hazlo sin peso, no pasa nada, incluso vale con una barrita de madera ¿Para qué? Para que te vayas ejercitando la técnica, ya tendrás tiempo Desde aquí, simplemente levantas para sacarlo del seguro Y desde aquí, fuerza, y si te das cuenta, el pulgar está por delante de la barra Va hacia abajo, ves, a la altura del pecho Y desde aquí, empujamos Desde aquí, bajamos Empujamos Volvemos a hacer, ahí Empujamos Cuando tú ya quieras volver, buscarás siempre tocar la pared Y es entonces cuando bajas, no intentas buscar el enganche ¿Queda claro? Desde aquí, buscas la pared y bajas, para que tengas total seguridad Así que, un ejercicio perfecto para toda esta zona Sea chico o sea chica ¿Me cuentas? Ya, 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 ya ¡Gracias!